Huepa, 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 huepa El Chango Solo me encuentro desde que ya se vuelve Está en el cielo y se llevo mi querer Triste el recuerdo solamente quedó Y un grito de lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevaste justo ahora sin tu amor Siendo tan joven apenas comenzó A ver en tus amores de mí se enamoró Paso los días, tomando licor Es que ya no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como están en el cielo, mi deseo es morir Hoy vivo triste, tomando licor Con un gran dolor, por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste, tomando licor Con un gran dolor, por la ausencia de mi amor Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa El Chango Solo me encuentro desde que ya se vuelve Está en el cielo, por la ausencia de mi amor Está en el cielo y se llevo mi querer A vivir en tus amores de mí se enamoró Paso los días, tomando licor Es que yo no puedo llorar más mi dolor Es que yo no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Hoy vivo triste, tomando licor Con un gran dolor, por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste, tomando licor Con un gran dolor, por la ausencia de mi amor Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, 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 huepa, huepa